que lo que es que lo que es mi gente es un rd en la casa el día de hoy estamos nada más y nada menos que en mi servidor roleplay muchachones y estaremos haciéndole una broma a uno de los staffs vamos a ver vamos a ver lo que está en activo a choc y yo lo voy a jalar déjame enviarle un pm el primero y uno hey déjame decirle puedes venir puedes venir bueno déjame déjame jalarlo cincuenta y uno quince ron dígame patrón mire mi patrón porque en verdad una cosa mire 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 yo no sé si usted me quiera no sé lo que pasa pero mire yo cuando yo llegué antes que empiece loco me dijeron algo de ti tú no eres con un tal choc y que es ello sí sí me dijeron algo de tía y que en verdad me dijeron mi patrón porque yo no he hecho nada mi patrón yo siempre paro disponible mi patrón no porque a mí me estaban diciendo que tú estabas sacando de que minigún y vaina y matando usuarios ahorita y que agarrarte y que agarrarte mire 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 ajá dim que no mi patrón paro yo me paro en una guardería que está no no es mi hermanito ese mamá ya escúrseme rubio mi patrón paro mire yo ni tengo ni la peli oye yo estoy trabajando yo siempre paro disponible mire porque es rubio no 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 lo que pasa es que eres mi hermanito que usas y eres rubio y yo soy moreno en verdad pero voy por mi mamá papá a ti te dicen negro en todo porque si tú eres moreno mi patrón usted me dice como usted quiera porque usted pero en verdad mi patrón mire por mi madre mire y se logro por mi madre que yo ni la p tengo yo oye yo le echo tanto empeño este juego que yo quiero que me suban de nivel porque yo estoy aplicando es verdad pero estoy siempre disponible usted nunca me va a ver y que no es disponible yo ni sé lo que es rodear me dijeron eso y que usted cogió usted ve la n que estaba en el mapa dije que usted cogió para allá y jaló a todos los usuarios y se puso que hace una fiesta para allá y cómo es posible algo así mi patrón yo mi patrón claro mi patrón ese nombre es el único que hay aquí porque no le voy a decir que no es lo que yo creo porque o sea yo pienso que no te estoy confundiendo en verdad mi patrón pero le digo la verdad que no no sé en verdad mi patrón porque yo le hubiera dicho la verdad porque yo no es para que yo le voy a mentir a usted eso eso me lo dijo vaina fue a harling y dije que él me dijo que tú le dijiste a él y que el sueño tuyo es que tú agarras cuando tú sea nivel alto y que agarre esa caja al indique de la administración pero como así no no mi patrón mire mire por mi madre mi patrón mire mire por mi madre se lo juro mire no me haga eso por favor si mire mi patrón de verdad que yo nunca he dicho eso siempre positivo aquí mire 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 como yo puedo creer tu palabra dime mi patrón usted se lo dice hasta el id 117 mi patrón hasta el mismo ángel para que usted vea que si se vea pero el id 117 no es uno que se llama ángel no 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 aunque uno que se llama como montana o yo no 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 hay muchachos por ese ese montana fue uno de los primeros que dijo eso computado con harling di que que tú andaba di que di que haciendo de todo ahí bro y tú crees dime dime cómo es posible eso haciendo de todo haciendo de mck muchísimas cosas entonces agarra agarra te di que el letrero que dice run role play lo agarrate en el hombro y te lo llevaste di que para la casa de si jay pero como tú hiciste eso dime eso no se puede eso no se puede eso no se puede pero escúseme escúseme pero como así pero y quien le digo eso mi patrón pero yo lo que soy estaba aquí y quiero y quiero y quiero no mi patrón como así mi patrón loco yo nunca he hecho eso ya entre dios mío mire mire yo me he ganado tanta confianza que tengo aquí mi patrón en verdad mi patrón yo estoy nervioso porque usted me está diciendo eso mi patrón estoy nervioso él me dijo eso pero yo yo que yo me siento mal en verdad porque yo pensaba que usted iba a ser un buen staff y como eso y entonces estaba hay uno hay uno que se llama amoníaco un staff que usted también andaba di que con él hay durísimo haciendo de todo y de esa cara yo pero yo sé como que es uno de los mejores staff si usted quiere búscalo para que usted vea mi patrón yo siempre puedo disponer de esa cosa yo no le voy a hacer a este servidor dime a quien le puedo preguntar dime mi patrón al 241 si usted quiere ah no mi patrón pero tú al 241 no hay ángel que tú me estás diciendo o si no pregúntele a él el ángel hay uno que se llama ángel que ese fue ese fue el primerito que te tiró él dijo que esto era tabucarro no no mi patrón hay si no hay si no mire 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 ahí si no con eso no vamos con eso no vamos para ningún lado entonces ahora ahora me siento yo confuso porque dime cómo es posible algo así dime eso me tiene hasta decepcionado a mí pues tú crees que es justo no mi patrón no se siente decepcionado loco verdad mi patrón pues no deposita la confianza en usted como como está aquí en la ciudad y mira lo que hace incluso mi patrón de verdad agarrar agarrar ese letrero desde ahí desde allá adelante hasta los hasta los santos ese letrero que dice run role play yo no sé cómo usted hizo eso en el hombro yo no puedo se lo llevó hoy día a pie yo no di que son de huelga mi patrón pero yo ni puedo ni hacer eso mi patrón yo no puedo hacer eso créame de verdad tenga plan en verdad mi patrón que dice bueno yo no sé no te voy a hacer eso si yo estoy oye esta también que yo borré todos los servidores yo no entro en ningún servidor run role play de la vuelta yo no tengo que hacer eso mi patrón y entonces usted me dice que le pregunte a un agente ahí y a la gente que usted me dice que le pregunte fueron los primeros que lo tiran para adelante a usted con par de cositas más lo que pasa es que ya yo no lo quiero ni hacer sentir mal mire y lo está cogiendo a chiste y de todo no no mi patrón eso fue un ejemplo yo quería poner la cara de un ejemplo ponerme la cara en la mano como de de sonado yo mismo porque yo no puedo hacer eso mi patrón como yo le voy a hacer eso a usted ahora mi patrón de la única manera de la única manera que yo lo puedo chancear a usted es si usted agarra dígame dígame si usted tiene una mano libre ahora mismo si si tengo no tengo la voz y no tengo la voz con el huevo y de todo mi patrón usted sabe cuál es el codo ajá si usted se alcanza el codo con la lengua yo lo voy a perdonar y lo voy a chancear no mi patrón no puedo mi patrón porque no puede pero es fácil es todo el que no puede no puedo en verdad es porque es hablador no me llega no me llega mi patrón inténtelo inténtelo mi patrón que no puedo se me va a romper el cuello mi patrón si sigue intentándolo usted sabe que pasa ahí que usted me está hablando mentira eh por eso que usted no puede no mi patrón de verdad mire por mi madre intente de nuevo intente de nuevo es que estoy nervioso estoy nervioso mi patrón porque como usted me va a decir eso yo muy feliz tu sabe muy bacano muy chevere disponible recibiendo mucho pm si me mira ahorita tengo que recibir un pm me están mandando mucha gente y esa cosa mi patrón usted me viene a disertar esa noticia mi patrón inténtelo de nuevo que no puedo no puedo no puedo se me va a romper se me va a romper el brazo ron pero que eso está raro porque eso eso insidio de que usted me está hablando mentira no no mi patrón yo no estoy hablando mentira porque yo no estuviera hablando mentira yo estoy diciendo la verdad yo no sé nada de eso yo no he cargado ni letrero ni nada por favor loco yo siempre ha querido este sueño y ya que lo cumplí yo quiero seguir porque yo también quiero subir el nivel y estoy oye le estoy poniendo saco empeño saco empeño porque yo siempre siempre soy yo pa mi para misión soy el paro más disponible de todito en verdad porque yo no yo ni sé lo que no es disponible mi patrón usted me va a decir que yo voy a estar fuera de la administración bueno y ahí están diciendo todo lo contrario de usted entonces hay problema no 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 usted no se alcanza el codo con la lengua agarró el letrero que está para allá adelante que dice run role play lo llevó de ahí hasta a cj en el hombro se lo puso di que son de huelga entonces diga pero yo no he ido ni a pa cj yo no he ido ni a pa cj mi patrón yo no he ido ese logo yo no he topado ni ese logo mi patrón yo me paro ahí abajo y ahí abajo lo veo bacano mi patrón pero no me haga eso por favor y entonces me dijo me dice harlin que usted andaba también disque enamorándole la novia que es una falta de respeto eso yo lo veo muy malo mi patrón mi patrón yo tengo mi novia mi patrón aquí mi patrón como yo le voy a hacer eso a harlin y a harlin y a harlin joder mi patrón como es así mi patrón eso es lo que yo dicen y por eso yo he tomado la decisión de sacarlo de la administración no me diga esa noticia mi patrón que yo le pongo demasiado empeño a mi patrón a este juego a este servidor porque mire es tan tal que mire 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 lo que yo hago mire lo que yo hago yo hago hasta la casa en la escuela del libro la saco de los libros que me dan yo la hago en la escuela para cuando llegue aquí no tienes que hacer nada y dale hasta 4 de la mañana pisado y si tu quieres dígale a quien tu es caucacho y tu queque entonces es que usted tiene para decir me diga no mi patrón por favor denme una oportunidad que me de una oportunidad que sea yo le voy a dar un chance yo le voy a dar un chance de que usted intente de nuevo lo del codo y dígame si lo logro si no lo logro escústeme tu lado mi patrón mire mire si usted quiere yo enseñe un video denme su whatsapp y le enseñe un video enséñame un video enséñame un video enséñame un video tome mi whatsapp mi patrón que es que chale que es un bobo en verdad porque usted se lo sube para disco si me hace vergüenza mi patrón no no mire whatsapp es relajando es relajando oiga es relajando de que mi patrón todo lo que yo le acabo de decir todo lo que yo le acabo de decir es relajando era para un video mierda mi patrón mira yo tengo unos nervios yo ni puedo ni moverte el mal loco lo estoy moviendo es así temblando y de todo rumbo mira como yo le pongo demasiado empeño que yo siempre paro disponible que a tu tema y su salud de todo un video yo me siento tan feliz porque yo dije mierda yo hago que yo estoy haciendo un buen trabajo me estoy poniendo disponible todos los días y tú ya posee de mierda y de verdad te estaba intentando ponerse la lengua de Icayane mi patrón yo es que lo que pasa yo hago lo que sea para yo subir el rango para que esta todo lo que yo tuve que aprender que yo se esta todo lo que yo tuve que pasar y me van a decir que noten que ya tengo como un mes siendo staff y viendo bien que sabe para decirme que me van a sacar y está tan nervioso todavía me siguen los nervios tengo que esperar a que me se meten ahora llevo algunos raticos aquí ya que se metiste en los nervios me va a hacer una patilla para que se le vaya disculpame yo creo que ni con patilla yo creo que se me va en verdad disculpame ahí que no era mi intención y yo tirándole orilla que sabe le mandate a mi whatsapp porque quiero hablar algo con ustedes por whatsapp tu sabes porque me estaba pasando algo el jardín me lo resolvió oh mi patrón muchas gracias mi patrón mi papá claro esto da pa dulce si que tu tienes para decirle a la gente de youtube que te estan pidiendo no es verdad que es rumbo un palomo porque como el me viene a hacer eso mi patrón ah yo soy un palomo tuve porque yo te quiero la cara no mi patrón un ejemplo no hombre pero yo soy un palomo un ejemplo no un palomo sino como que dice una cosa de decir un ejemplo un decir un decir un decir un decir como que usted hace que se ponga nervioso la gente sin uno así ajá hoy usted me se acabo yo me ponia a llorar ahí en ese no no es relajado no tengo nada que decirte en verdad tu estas haciendo un buen trabajo ahí y sigue así esforzándote y todo que eso realmente nosotros lo vemos y se valora cada esfuerzo que tu haces y se te premia claro esta tu roleplay on top dale dale es la vuelta tu eres soporte ya o ayudante no yo no soy nadie yo amo así staff mi jefe yo no tengo la P y la gente tambien me viven diciendo cámbienme la ropa cámbienme la ropa cámbienme la ropa te digo tranquilo mi gente que esto viene tu eres ayudante para que tu sepas lo ayudan personas que no tienen la P bueno nadie tiene la P aquí ajá eso mismo solamente yo y la mano derecha mía que es Harley ah ya bueno usted va a llegar un tiempo que ustedes van a poder tener vamos a decir como quien dice si va a ser la P como quien dice pero con algunas restricciones cuando ustedes la pongan yo se un ejemplo que no puedo un ejemplo yo se porque ya he bregado con eso en el primer servicio que yo entré fue uno que ya se lo tumban usted sabe y la prueba que yo tenía es la mano un ejemplo para ayudar para sacarle carros cambiarle la ropa y ya cosas así no puedo sacar ni dinero no puedo poner CL no puedo banear y ahí si tengo que banear tengo que poner barra 1 y esa cosa así exacto algo así bueno vamos a despedir el video hay algo que decir a los tigres que te están viendo oh que la vuelta maná ya ya ustedes saben mi gente recordándole que en la descripción del video estará lo que es la IP de dicho servidor los roleplay on top y nos vemos hasta la próxima bye dejen su like si quieren otra bromita otro staff o dígame qué tipo de broma le gustaría que haga nos vemos hasta la próxima no 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 no